El Espíritu Santo, siente el fuego, el Espíritu Santo, siente el fuego, el Espíritu Santo. Aquí está, aquí está el poder de Dios, aquí está, aquí está el poder de Dios. Solo dañe la libertad, solo dañe la libertad, solo dañe la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Yo tengo un Cristo de poder, de la tumba se levantó, Alabar a Dios cuando en tu vida te vaya bien. Alabar a Dios cuando en tu vida hay problemas. Alabar a Dios cuando en tu vida te vaya bien. Alabar a Dios cuando en tu vida te vaya bien. Pero yo ya la hago mi Señor, que me estoy orando en el dolor, y el frío Santo se califica dentro de mí. Pero yo ya la hago mi Señor, que me estoy orando en el dolor, y el frío Santo se califica dentro de mí. Y bózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Y bózate delante del Señor, porque Él es tu rey. ¡Gloria a Dios! Él es, Él es, Él es tu rey. ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es nuestro Dios! ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es nuestro Dios! ¡Tú es todo lo que haces, lo haces con amor! ¡Tú es todo lo que haces, lo haces con amor! Te quiero, Señor, te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, Señor, te quiero, porque tú eres lo único que tengo. Te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, porque tú eres lo único que tengo. Te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, porque tú eres lo único que tengo, te quiero, porque tú eres lo único que tengo. Y los cielos, el mar es un sal y su voz, cuando él me viva, después de ser mejor. Su gloria, su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria a los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Sobre las olas del mar, iba Jesús caminando, sobre las olas del mar, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve, y Pedro le dice voy, y Jesús le dice ve. Mientras Pedro caminaba, la luna le visitó, y mientras Pedro caminaba, la luna le visitó, ahora vemos San Pedro como la mamá del Señor, y sálvame maestro, sálvame que perezco, sálvame maestro, sálvame que perezco, Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que no quiero decirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, Tú eres mi vida, siempre tú, tú eres mi amor, sálvame mi alma perdida, con esto me alabo, con el corazón, sálvame mi alma perdida, Por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón, sálvame mi alma perdida, como la tierra y píriten, A la medianoche llegó el pozo y las que estaban apercibidas fueron por él. A la medianoche llegó el pozo y las que estaban apercibidas fueron por él. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. Si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. En esta reunión, si no está, la tuve se la prometí. ¡Gracias! 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 Poderoso es Dios, en este interior, en este lugar, tú lo puedes sentir, bendito Dios. Poderoso es nuestro Dios, bendito sea Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que vas a seguir haciendo. Oh mi alma que alaba y bendice tu nombre, poderoso Dios. Oh mi alma que alaba y bendito sea Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y bendito sea Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Oh mi alma que alaba y bendito sea Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Oh mi alma que alaba y bendito sea Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Gloria a 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 Dios! de un palero, tu vida entero. Habliste por ahí el oro me volví, que hablo de un ser eterno que en su vida vio por mí. Que despejó las cosas que despejó las cosas